Gerardo Siller Cárdenas, secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal, convocó la mañana de este miércoles a través de una conferencia de prensa para que propietarios de automotores se pongan al corriente con sus respectivas contribuciones y aprovechen los descuentos en los acuerdos administrativos establecidos como estímulos fiscales para este ejercicio del 2015 en lo referente a derechos en lo que son tarjeta de circulación, verificaciones vehiculares y tenencia. Tenemos dos grandes divisiones en lo que corresponde al pago de estas contribuciones, que es aquellos contribuyentes que no tienen ningún adeudo, que han estado al corriente, se les está dando un 25% de descuento en lo que es tarjeta de circulación y un 100% en lo que es la verificación vehicular. Para contribuyentes que tienen adeudo de un año o dos años o más, se está otorgándoles un 25% de descuento en lo que se refiere a la dotación de placas, un 25% también en lo que es la tarjeta de circulación y la verificación vehicular, y por otra parte un 25% de las multas que se tengan a ese respecto. ¿Qué facilidades estemos dando también? Estos son los estímulos fiscales. El secretario de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal expuso que quienes no cuenten con tarjeta de crédito para saldar dicho compromiso fiscal lo podrán hacer vía convenio, según las facilidades que está ofreciendo el Gobierno de la gente. Las facilidades que estamos dando son hacer convenios a seis meses, ya sea mediante el pago con tarjeta de crédito en lo que es la recaudación local o en cualquier oficina recaudadora, y quienes no tengan tarjeta de circulación, obviamente, perdón, no tengan tarjeta de crédito, podrán hacerlo también mediante suscribir un convenio a seis meses también sin intereses. ¿A partir de cuándo van a empezar estos discursos? Esto ya es vigente y tiene vigencia hasta el 31 de marzo de este año. Siger Cárdenas reveló que hasta el momento se tiene pendiente un 28% de reemplacamiento de un padrón vehicular de aproximadamente 287 mil, entre particulares y servicio público. Nosotros a través de todo este proyecto queremos decirles que en el año del 2014, tanto en pago de tenencias, reemplacamientos, tarjetas de circulación, etc., se tuvieron ingresos de alrededor de los 180 millones de pesos. El estimado es que en este año incrementemos alrededor de los 200 millones de pesos y que todo esto, como lo ustedes han sabido y lo hemos manifestado, cuando entregamos el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, va derivado para ejecutar obras y acciones del gobierno del Estado. Por eso es que estamos invitando a todos los contribuyentes a que se actualicen para poder continuar haciendo las obras y acciones del gobierno del Estado. Finalmente, el funcionario estatal confirmó que continúa vigente la campaña de actualización, por lo que todo aquel vehículo que no traiga placas recientes serán retenidos. Esta campaña la seguimos promoviendo, haciendo detenciones de vehículos y hacerles la invitación para que pasen a actualizarse, tanto en sus placas como aquellos que a lo mejor en ese momento sí están bien en sus placas, pero traen algún problema de otra índole. ¿Sí tiene éxito esta medida? Sí, se ha encaminado al grado, como les repito, tenemos ya aproximadamente un 75% de emplacamiento. No debemos de olvidar que el padrón vehicular ese se está depurando, porque pues hay muchos vehículos que ya salen de circulación. ¿Solamente se les detiene para invitarles a que paguen o también se les puede detener el vehículo? Se les está detenido para hacerles la invitación a que pasen a actualizarse. Se les da un tiempo precisamente para que pasen a actualizarse. ¿Y si no se les puede recoger el vehículo? Se puede llegar a recoger el vehículo.